Hola, bienvenidos al curso Introducción a la Cartografía nivel 1. Este curso, como bien dice su título, pretende ser una breve introducción a lo que sería la cartografía en la actualidad. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de quién soy, el enfoque que pretendo dar al curso y su estructura y evaluación. Me llamo Óscar Cuadrado, soy ingeniero en Geodesia y Cartografía y trabajo en el Centro de Cartografía del Principado de Asturias. Soy director de proyectos cartográficos en dicho centro, participo como docente en diferentes cursos relacionados con la cartografía, los sistemas de información, fotogrametría o GPS en varias universidades así como centros públicos. Soy aficionado a los deportes de aventura, mal llamados, o lo que viene a ser lo mismo, comer el bocata con los amigos en el monte. Y soy un impulsor del empleo del software libre dentro de las administraciones públicas, sobre todo en el campo de la información geográfica. Y bueno, para que me pongáis un poco cara, pues aquí podéis verme en persona. Esto es mi estudio de grabación y desde aquí, pues grabo los videotutoriales que utilizo después para mis sesiones online en los cursos de formación que imparto. Es un pequeño despacho de mi casa y en el que me tiró alguna hora que otra, pues grabando esto y haciendo este tipo de documentos. El curso pretende ser un curso muy práctico, pero siempre hay un pero, que es la parte teórica. Hay una parte teórica que es imposible no saltarnoslas. Pretende ser una introducción muy básica a lo que tendemos por cartografía en la actualidad. Haciendo un poco de historia, pues para ver cómo ha evolucionado esta a lo largo del tiempo, hasta llegar a la actualidad, a lo que entendemos como web mapping. Nos vamos a centrar en el estudio de los diferentes contenidos teóricos, a la hora de trabajar con mapas digitales. Conceptos teóricos que son compartidos por todas las herramientas cartográficas que utilizamos en la actualidad. Tanto visores de escritorio, o sea, aplicaciones que instalamos en nuestro ordenador, como aplicaciones web. He pretendido diseñar una parte online llevadera mediante la incorporación de estos videotutoriales, intentando eliminar los largos manuales o guías que en muchas ocasiones se hacen pesadas. Independientemente de esto, acompaña a esta documentación varios manuales que a todos aquellos que os sintáis con ganas, pues os animo a echarle una ojeda. Como bien digo, existe un contenido teórico que es insalvable y que voy a intentar hacer todo lo ameno que pueda, concentrándome en esa parte, en la primera fase de los videotutoriales, para después pasar a los contenidos prácticos. No hagáis falsas valoraciones iniciales, en cuanto que en esta primera parte os voy a soltar un rollo impresionante y esperad un poquito a ver cómo se desarrolla. El enfoque que he pretendido darle al curso, pues, viene inspirado a través de unas charlas a las que tuve la oportunidad de asistir, en la que explicaban lo que era la filosofía de la Khan Academy. Que lo que pretendía era impartir enseñanza a través de mini tutoriales, de tal manera que se pudiera acceder al alumno de una manera fácil. Os recomiendo a que visitéis dicha página. Dado que el curso requiere de una evaluación de aprovechamiento, he intentado evitar ese examen en toda regla, entonces lo que voy a hacer es pasaros unos test que rellenaréis a través de la plataforma de Adolfo Posada y que son bastante sencillitos y deberían estar contestadas antes de empezar la fase práctica. Con estos test lo que pretendo es centrar la atención del alumno, así como intentar evaluar el aprovechamiento que se ha hecho de esta primera parte. No os preocupéis, voy a intentar a lo largo de esta presentación ir incluyendo las respuestas, así que prestad atención. Si tenéis alguna duda, pues, a lo largo de este apartado no os preocupéis, dado que en la fase presencial podremos resolver todas aquellas cosas que se hayan quedado por ahí colgadas. Al final, lo que pretendemos es aprender unos conocimientos de base para continuar nuestra formación en sistemas de información geográfica y cartografía digital. Necesitamos aprender unas herramientas básicas que nos aporten la experiencia necesaria para trabajar posteriormente con un software profesional. Como sois vosotros los que demandáis la necesidad de crear y actualizar los productos cartográficos que se generan en la administración, para mí son importantes vuestras opiniones de cara a enfocar nuevos productos cartográficos o necesidades cartográficas en esta administración. Como os digo, las opiniones son importantes, vuestras necesidades y las inquietudes. Así que, si os ocurre cualquier cosa, no dudéis en contármelo. Bueno, vamos a empezar con el contenido teórico. En este apartado vamos a ver qué entendemos por cartografía en la actualidad, los diferentes elementos cartográficos que componen un mapa, cómo interpretamos un mapa y la diferencia que hay entre cartografía convencional y sistemas de información geográfica. Desde muy pequeños empezamos a tener mayor o menor medida, contacto con los mapas o cualquier forma de expresión que marca nuestra posición relativa a algo, a un objeto o a un lugar. Yo que tengo un hijo pequeño, pues sirva de ejemplo el estribillo de una canción que estoy escuchando todos los días, que es de la serie infantil Dora. Si a un lugar tienes que ir, acude siempre a mí. Los mapas están presentes en todas las facetas de nuestra vida, profesional, personal, ocio. Es raro encontrarnos, por ejemplo, una película en la que no podemos ver algún contenido cartográfico. Si va como ejemplo, pues el mapa de Señor de los Anillos o la representación de la Tierra que podíamos ver en el dictador de Chaplin. Los mapas han llegado a tener una importancia en nuestro día a día y se aplican en cualquier área de conocimiento. Desde el área propiamente cartográfica hasta una expresión de determinadas plagas en biología o determinadas enfermedades zonificadas en el ámbito médico. Vamos a ir introduciéndonos en su aplicación y la evolucionan a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de cartografía, en la actualidad, vamos a pensar en geoposicionamiento, ¿vale? Y todas las tecnologías asociadas al posicionamiento, no solamente cartografía en sí. Cada vez es más frecuente el uso de cartografía por profesionales que no vienen del ámbito cartográfico, es decir, que en su formación no han tenido asignaturas relacionadas con esta materia, pero que, sin embargo, necesitan de la cartografía para optimizar el rendimiento en su trabajo diario. Por ejemplo, mi experiencia me dice que los veterinarios necesitan mapas, inspectores medioambientales, administrativos, jurídicos, agricultores, madereros, etc. Podemos plantear, por ejemplo, el caso de un inspector medioambiental que necesita realizar una inspección de determinados expedientes y que se auxilia de navegadores GPS de bajo coste para localizar el objeto del expediente. O podemos ver, por ejemplo, en el despacho, el responsable de un expediente puede rápidamente localizar dónde está ubicado para remitirlo a una oficina comarcal o bien recibir información de dicha oficina. ¿Qué entendemos por cartografía? Si vamos a la Wikipedia, un punto de información fundamental hoy en día, pues es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de mapas geográficos territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. Por esta mención, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. Por poner un ejemplo, sirva este servicio web que nos muestra dónde podemos tomar una cerveza en cualquier ciudad del mundo. Expresando esta base de datos a través de documentos cartográficos. ¿Los elementos cartográficos? Pues un mapa, independientemente de que lo tengamos en soporte papel o digital, debe disponer de una serie de elementos fundamentales sin los cuales nos sería muy difícil poder interpretarlo. Estos elementos fundamentales serían, por ejemplo, la leyenda, es decir, toda la simbología que utiliza el mapa para representar el fenómeno que está representando, el título del mapa, la escala, bien sea gráfica o numérica, una rejilla de coordenadas, es fundamental. Hoy en día estamos acostumbrados a que al utilizar sistemas digitales pues siempre hay una herramienta que nos permite seleccionar y al pasar el cursor por cualquier zona de la pantalla podemos obtener las coordenadas de esa zona. Sin embargo, en cartografía papel era necesario que el mapa dispusiera de una retícula de coordenadas, una referencia que nos permitiera calcular las coordenadas de un punto respecto de esta rejilla. Es importante también indicar el dato y la proyección que está utilizando el mapa. Ya veremos más adelante qué significa esto. Es importante la fecha de edición. No es lo mismo un mapa actual que un mapa de 10 años y es muy importante también la fuente de información cartográfica. Por muchas cosas pero entre otras nos serviría para ver la fiabilidad de esa información. No es lo mismo que un mapa lo haya hecho un organismo cartográfico oficial que un club de aficionados a la orientación deportiva por ejemplo. La escala es un elemento fundamental nos sirve para mostrar la relación que hay entre una porción de la superficie terrestre y su representación en el mapa. Por ejemplo la escala representada numéricamente indicaría que una unidad sobre el mapa equivaldría a 5.000 unidades sobre el terreno. Aquí vemos un gráfico en el que se muestra la relación que hay entre escalas grandes y pequeñas. Y veis que es inversamente proporcional al denominador de la escala. Es decir escalas con un denominador grande equivaldrían a escalas pequeñas y escalas con un denominador pequeño equivaldrían a escalas grandes. Aquí podemos ver varios tipos de escalas gráficas en el que nos permite ver la relación que hay entre esta unidad sobre el papel y sobre el terreno. La escala a la hora de producir cartografía es una variable de partida muy importante dado que el cartógrafo utiliza la escala la escala destino la escala a la que va a generar la cartografía para calcular las tolerancias y mínima unidad a representar sobre el terreno. ¿Qué significa esto? Pues que existe un concepto en cartografía que se llama límite de percepción visual es decir el ojo tiene un límite a partir del cual dos puntos que están separados los vemos juntos. Esto sobre un soporte analógico o digital. Entonces esta mínima distancia a la que el ojo es capaz de ver dos puntos separados que serían 0,2 milímetros si calculamos cuánto equivaldría esto sobre el terreno 0,2 milímetros por el denominador de la escala nos va a decir la distancia mínima de elemento a representar sobre el terreno. Si por ejemplo realizo este cálculo para un mapa escala 1,5 mil 0,2 milímetros por 5 mil equivaldría a un metro sobre el terreno es decir que todo objeto que estuviera separado de otro a menos de un metro esa separación no tendría expresión gráfica en nuestro mapa. aquí vemos la relación que os decía antes pasadas a mínima longitud apreciable aquí vemos un mapa clásico del Instituto Geográfico Nacional en el que tenemos todos los elementos tenemos el título tenemos el título de la serie el número de hoja la leyenda la definición del datum la escala gráfica leyenda la relación de esta hoja con las colindantes la relación con el término municipal en el que se encuentra aquí veis esto que os estaba indicando con más detalle pues aquí tenemos la escala numérica gráfica el elipsoide internacional que se está utilizando o lo que es lo mismo el sistema de referencia geodésico la proyección el sistema de altitudes que utiliza así como el órgano cartográfico aquí podemos ver también la expresión de la retícula de coordenadas aquí vemos la relación existente entre el norte magnético el norte geográfico y el norte de la cuadrícula que son diferentes en los mapas digitales pues esto se mantiene en mayor o menor medida va a existir sigue existiendo una leyenda un autor un título una expresión de las coordenadas igual es muy probable que ya no exista rejilla pero existe un visor de coordenadas de cursor aquí tenemos el que estábamos viendo antes era el visor de zipack y aquí tenemos el de google que más o menos tiene los mismos elementos en cualquier asignatura de cartografía de cualquier carrera técnica siempre había un apartado que era interpretación de mapas hoy en día esto quizás es más anecdótico que otra cosa en cuanto que los sistemas digitales nos ayudan en gran medida a interpretación de esta información pero bueno si tenéis curiosidad os recomiendo que os leáis los documentos pdf que acompañan al material docente de este curso que estaría en la carpeta docs interpretación y por otro lado el libro por excelencia de lectura de mapas de el Vázquez Maure y Martín López libro que hemos utilizado pues la inmensa mayoría de los técnicos de este país que hemos aprendido cartografía en las escuelas universitarias por otro lado si os habéis quedado en este apartado con ganas os recomiendo que visitéis los siguientes enlaces porque tienen material bueno interesante si os apetece leer pues un poco de interpretación de mapas elementos cartográficos y un poco ya haciendo historia para desarrollar toda la parte práctica vamos a utilizar varias herramientas entre ellas pues os pongo aquí los enlaces de donde se puede descargar uno toda esta información global map sería un programa el google earth el comp gps el coolant carte que sería el equivalente en software libre a comp gps fwtools que sería una herramienta de transformación de formatos airdash mapes viewer gps babel es una herramienta que nos permite transformar formatos gps orux map que sería un visor de cartografía para android oka map que sería un transformador y creador de mapas google maps por excelencia y google earth online son unos cuantos no os agobiáis vamos a ver un poquito de todo para que vosotros decidáis qué herramientas es la que mejor se adapta a vuestras necesidades y bueno se me olvidaba que una de las cosas más importantes a la hora de hacer cartografía es papel lápiz y el cerebro en este apartado veremos o haremos una introducción a los sistemas de coordenadas que tenemos por sistemas de coordenadas y tres conceptos o dos conceptos fundamentales que hay que diferenciar que es un sistema geodésico de referencia o datum y que es un sistema de proyección esto tiene que quedarnos muy claro ya que son cosas completamente diferentes pero que se complementan una a la otra y nunca pueden ir separadas desde el comienzo de los tiempos pues el hombre siempre ha tenido la necesidad de disponer de sistemas de medida a lo largo de la historia cada civilización ha utilizado unas unidades de medida y después esto ha llegado a cada país y cada país había venido utilizando la suya hasta que se internacionalizó a través del sistema internacional de medidas aquí vemos en esta imagen una representación clara de lo que serían los diferentes sistemas de medida será un caos será un babel de las sistemas o unidades de medida entonces esto se centraliza y se normaliza a través del sistema internacional de medidas como he dicho antes esto ocurría lo mismo en navegación la navegación ha venido ha ido acompañando siempre en gran medida a la cartografía y a los sistemas de medida y según evolucionan los instrumentos de medición existe una evolución paralela en la calidad de la cartografía que se va generando esta introducción nos permite ver la importancia de disponer de un sistema de medida homogéneo sobre el que podamos referenciar toda nuestra actividad y es aquí donde entran en juego los sistemas de referencia vamos a denominar sistema de referencia geodésico al conjunto de parámetros que permiten definir una estructura geométrica para situar puntos en el espacio ¿qué significa esto? pues que un sistema de referencia geodésico es un recurso matemático que permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre una superficie que por otro lado es irregular o sea no es ni una superficie redonda ni achatada por los polos sino que es una superficie un poco más compleja independientemente de la topografía terrestre o sea si elimináramos todas las montañas y laderas y dejáramos la superficie de los mares en calma pues nos encontraríamos que no es una superficie geométrica perfecta sino que tiene ondulaciones pues provocadas por la diferente densidad de materiales a lo largo de su interior de la atracción de otros planetas y una y otra serie de parámetros como puede ser los efectos de la rotación terrestre etc. los sistemas de referencia geodésicos son importantes dado que son necesarios para la geodesia la navegación la cartografía y son necesarios pues por lo que os estaba diciendo porque la tierra no es una esfera perfecta entre los sistemas de referencia geodésicos es necesario diferenciar los sistemas locales que eran normalmente los antiguos por ejemplo hasta Hyford en un sistema local y los sistemas globales es decir los sistemas donde intentamos buscar una superficie geométrica que se adapte el mayor número de puntos posibles a esa superficie irregular que vemos aquí que se denomina geoide mientras que en un sistema local intentamos buscar una superficie de contacto en una zona determinada que era lo que antes se denominaba datum o sea la zona de contacto común entre la tierra o geoide y el elipsoide que es la figura geométrica que estamos intentando localizar mientras que en un sistema global lo que intentamos es que ese geoide se adapte en su totalidad a la figura geométrica matemática utilizamos sistema de referencia geóxico o datum un datum es básicamente un sistema de referencia podemos decir que un datum generar normalmente los planos cartesianos x y z para establecer unas superficies críticas desde donde medir por otro lado un datum podía ser el kilómetro cero en una carretera es donde estamos indicándole que desde allí es donde debemos empezar a medir esa carretera si vamos a la definición pura entenderíamos como datum la relación entre la tierra y un sistema de referencia geodésico concreto una posición y una orientación del elipsoide respecto al eje de rotación y un meridiano de origen en mi opinión un datum es lo mismo que un sistema de referencia geodésico aunque quizás más asociado a sistemas locales que globales porque en un sistema global el elipsoide está siempre en el centro de la tierra este concepto es un poco complejo y como resumen podríamos decir que cuando definimos un datum lo que estamos definiendo son los valores del semieje mayor y el semieje menor de esa figura geométrica teórica ese elipsoide con el que pretendemos envolver a la tierra ¿vale? entonces toda expresión de latitud y longitud de un punto sobre la tierra va a venir expresada en referencia a ese elipsoide no va a ser lo mismo el mismo punto sobre la superficie terrestre en función de que utilicemos un elipsoide u otro va a tener una latitud y una longitud diferente en la antigüedad pues se intentaba determinar o materializar sobre el terreno ese elipsoide pues con un conjunto de señales que era lo que normalmente se le denominaba datum cuando hablábamos cuando veáis en los mapas datum postdam era porque el elipsoide de Hyphor coincidía con la superficie terrestre en el el observatorio astronómico de postdam ¿vale? aquí podemos ver la materialización del eje polo o sea del eje norte-sur uno de ellos es el norte y otro es el sur aquí vemos el meridiano de Greenwich a su paso por diferentes sitios pero esto no deja de ser hoy en día algo anecdótico dado que el meridiano de Greenwich en cuanto que hemos ido cambiando de diferentes sistemas de referencia geodésicos o datum a lo largo del tiempo pues este meridiano no pasa por el mismo sitio en todos ellos en Greenwich si pasará en un punto concreto pasará siempre por allí pero el resto el meridiano a lo largo de su longitud no va a coincidir por el mismo punto bueno antes ¿cómo se establecía un datum clásico o local? pues a partir de la superficie de la tierra se realizaban una serie de medidas angulares sobre el mayor número de triángulos posibles y se obtenían como bien digo esas medidas y se calculaba un elipsoide como una aproximación local ¿vale? al final ese elipsoide que es algo matemático necesitábamos materializarlo sobre el terreno o sea es como si fuéramos a colocar los hitos kilométricos en una carretera ¿vale? sabemos dónde empieza pero tenemos que ir colocando una serie de hitos para que en el kilómetro trescientos de la nacional Madrid-Coruña pues supiéramos dónde estábamos y eso se hacía a través de los marcos de referencia geodésicos que eran los vértices geodésicos que nos encontrábamos por el monte y para los cuales disponíamos del par de coordenadas latitud-longitud y altura sobre dicho elipsoide en la actualidad esto ha evolucionado un poco y seguimos realizando una serie de medidas geodésicas pero esta vez se combinan medidas de todo tipo desde medidas angulares sobre la superficie a medidas con sistemas de posicionamiento por satélite medidas astronómicas medidas a cuásares y mediante una interpolación de todo esto se materializa o se calcula el elipsoide que mejor se adapta en su totalidad a la superficie terrestre este cálculo se va realizando continuamente a lo largo de diferentes periodos y se va mejorando su precisión la materialización de estos sistemas de referencia geodésicos se realizan bien a través de las redes clásicas geodésicas o bien a través de las modernas redes de estaciones de referencia GPS como la que disponemos en nuestra comunidad no existe una relación directa entre un sistema clásico y un sistema geocéntrico en cuanto que la precisión no es la misma en uno y otro mientras que en un sistema geocéntrico la precisión de todos sus puntos es homogénea la precisión de todos los puntos que forman el marco referencia de esos vértices geodésicos es la misma en un sistema clásico esto no era así cada vértice disponía de una precisión determinada que podía oscilar entre los 20 centímetros o el metro por lo tanto a la hora de calcular una transformación entre un sistema y otro aparece un sistema con un gran problema que hemos tenido en nuestro país y en el resto de países igual que ha habido que solucionar o sea como pasábamos del datum de Madrid de los años 70 al datum E50 que estuvo vivo desde los 70 hasta el año 2007 en el que se hace oficial utilizar el datum ETRS89 que utiliza un elipsoide sensiblemente parecido al elipsoide WGS84 que utiliza el datum WGS84 que es el sistema de referencia geodésico que utiliza la constelación de satélites GPS como bien decía antes los marcos de referencia actuales en España materializan ETRS89 que es nuestro sistema oficial es diferente su elipsoide es diferente al elipsoide de Hyford que era el elipsoide del datum del datum internacional de 1924 o datum de Hyford y ese sistema de referencia geodésico moderno pues está definido pues a través de diferentes redes de las redes nacionales de estaciones de referencia permanentes o a nivel autonómico cada comunidad tiene su propia red con estaciones de referencia que materializan ese sistema como bien decía pues ha existido un grave problema a la hora de transformar entre sistemas de referencia pero esto ya se ha estandarizado se ha creado una comisión de trabajo en el Consejo Superior Geográfico en la que nuestra comunidad ha participado y en la que ha definido que modelo de transformación que modelo matemático hay que aplicar para pasar unas coordenadas del elipsoide de Hyford a el elipsoide WG84 esto es algo muy importante que comentaremos en la clase presencial quiero hacer especial hincapié porque en el caso de por ejemplo asistencias una asistencia de emergencias no es lo mismo que alguien te llame y te diga que está en coordenadas latitud longitud determinadas no nos vale con que nos dé solamente ese dato tenemos que pedirle además en qué datum o en qué sistema de referencia geográfico está expresando estas coordenadas dado que tenemos un desplazamiento de en torno a unos 250 metros entre esas mismas coordenadas expresadas en un sistema o en otro el problema de la transformación es un problema un poco más complejo que se desarrollará en el curso de nivel 2 trabajar en ETR89 implica una gran desventaja en cuanto que mejoramos la precisión la precisión de nuestra cartografía dado que como utilizamos como referencia esos marcos de referencia esos vértices geodésicos dado que estos tienen mayor precisión nuestra cartografía va a tener mayor precisión al constreñir nuestros trabajos a esos marcos de referencia o referencias se facilita el trabajo al no tener que realizar un proceso de transformación entre por ejemplo las observaciones que yo realizaba con mis sistemas de posicionamiento por satélite que utilizaban ya WG64 o ETR89 y ese cálculo ya no necesito realizarlo se simplifica muchísimo el modelo conceptual geodésico antes teníamos que utilizar teodritos para medir teníamos que medir ángulos y distancias y esas distancias teníamos que reducirlas al elipsoide y después reproyectarlas a una proyección aparecen nuevos conceptos como son los CRS que ya veremos lo que son y los cálculos apoyados en geodesia dimensional y sistemas de coordenadas geodésicos permiten obviar operaciones de reducción y proyección que eran bastante complejas y por fin salto a esta diapositiva en la que alguien me puede decir pero que rollo nos está contando el tío este como ya os decía esto es un poco complejo explicarlo pero es importante que entendáis que no solamente me tengo que quedar con la expresión de las coordenadas o sea con latitud o longitud o con coordenadas proyectadas x y de un punto sobre la superficie terrestre sino que tengo que acompañar esas coordenadas con el datum si no estaría cometiendo un error esta parte la vamos a ver en la clase práctica para que os quede bien claro como podemos cometer un error importante todo esto es necesario porque si vamos a trabajar con gps o con mapas online esto es el pan nuestro de cada día o sea directamente o indirectamente vamos a tener que trabajar con ello el no utilizar un datum imaginaos imaginaos el canal de la mancha ¿vale? el túnel del canal de la mancha dos países ¿vale? dos países diferentes como son Francia y Reino Unido pues cada uno tenía su propio sistema de referencia geodésico y no se conocía la relación una relación directa entre estos dos sistemas de referencia por lo que hubo que definir un sistema de referencia geodésico común a ambos para que el túnel que se iniciaba en cada una de las bocas se pudiera llegar a calar ¿vale? esto es algo muy importante si hubieran utilizado kilómetros cero independiente sería inviable el haber unido ese túnel que se empezó por las dos bocas otra aplicación importante no nos pilla esto tan lejos sería por ejemplo el encargo de la administración a una empresa de la ejecución de un trabajo de limpieza y resulta que el técnico de la administración le dice al técnico de la empresa que tiene que limpiar una zona y que aquí tiene unas coordenadas y resulta que claro la empresa ejecuta ese trabajo pero lo ejecuta 200 metros desplazado del sitio de donde tenía que haberlo realizado y esto fue pues una falta de entendimiento entre los dos técnicos antes hablábamos de que no es lo mismo sistema de proyección y sistema de referencia geodésico pero que tienen que ir ligados los dos conceptos hemos solucionado el problema de la referenciación y la relación existente entre los diferentes sistemas de referencia utilizados para posicionar diferentes elementos existentes sobre la superficie terrestre pero ahora vamos a enfocar el otro problema que nos aparece que es que tenemos que representar algo que tiene un volumen ¿vale? gráficamente aquí yo creo que lo vemos o podemos ver claramente tenemos algo que tiene un volumen 3D un objeto 3D que es la tierra y debemos representarlo sobre una superficie 2D como puede ser un papel o una pantalla entonces pues tenemos que esa superficie esa superficie la naranja tenemos que separarla de alguna manera que podamos ponerla en dos dimensiones aplanando ¿vale? y para ello podemos pelar esa naranja de diferentes formas aquí tenemos otra forma de expresar esto gráficamente fijaos un balón de fútbol un balón de fútbol está compuesto por un conjunto de unidades planas ¿vale? entonces se obtiene volumen a través de ir cosiendo cada una de esas unidades planas para llegar a obtener esa superficie esférica aquí vemos por ejemplo pues problema real que tenemos ¿vale? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para que esta superficie la proyectemos sobre una superficie bidimensional? si nos vamos a la definición pura y dura pues diríamos que la posición geográfica es un sistema de representación gráfico que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la tierra y una superficie plana proporcionan una representación en un plano de la tierra o una región de esta y es una relación biunívoca es decir existe solamente un camino de ida y vuelta entre la superficie 3D y la superficie 2D existen diferentes clasificaciones para clasificar estas proyecciones una primera clasificación podría estar basada en las propiedades geométricas que conservan es decir cuando yo intento representar una superficie sobre la superficie terrestre y tengo que representarla sobre una superficie 2D o bien conservo la relación que hay entre los elementos lineales o sea que no deformemos linealmente conservo la relación angular es decir que un ángulo medido sobre la superficie sea idéntico a un ángulo medido sobre el plano o que sean equivalentes y eso significa que una superficie medida sobre la superficie terrestre sea idéntica no tenga deformaciones en la superficie del plano terrestre otra clasificación sería en función de si son proyecciones o son desarrollos quiere decir si envuelvo un elemento auxiliar en torno a la superficie terrestre y después desarrollo o proyecto después puede haber en función de cómo coloco esa superficie auxiliar o ese plano de proyección con referencia a la superficie tendré cilíndricas cónicas o acimutales por ejemplo la UTM es una proyección cilíndrica y aquí podéis ver diferentes tipos de proyecciones en función de cómo coloque el plano de proyección aquí vemos lo que denominamos proyecciones propiamente dichas colocamos un plano de proyección y colocamos un punto de vista en un sitio determinado o en el infinito aquí vemos diferentes desarrollos por ejemplo este sería el desarrollo cilíndrico transverso que utiliza la proyección UTM y aquí vemos por ejemplo un desarrollo tangente o secante quiere decir que es tangente a la superficie de la Tierra en un paralelo determinado o es secante en dos paralelos aquí vemos una representación de Europa mediante el empleo de dos proyecciones con diferente distorsión es decir una proyección es conforme conserva las superficies y otras no perdón os he dicho que es conserva superficies no conforme sería que conserva ángulos vale el cartógrafo elegirá la proyección pues en función de la finalidad del mapa entonces en función de esto pues utilizará una proyección conforme equivalente o equidistante esto imaginaos esto era un caos de proyecciones estén no recuerdo muy bien pero más de 400 proyecciones a lo largo del mundo con diferentes variaciones entonces por iniciativa de un organismo europeo se intenta unificar vale y se intenta catalogar pues todas estas todos estos sistemas de proyección y se intenta unificar el datum único en toda Europa ¿qué significa esto? pues significa que cada país va a utilizar su sistema de proyección adecuado o sea el que mejor se adapta a la geometría y a la ubicación del país pero todos los países miembros de la Unión Europea van a utilizar el mismo elipsoide quiere decir que esto va a facilitar la tarea de transformación entre las coordenadas y la cartografía de unos países y otros vale esto es una iniciativa del año 2000 y aparecen una serie de documentos que estandariza la definición de los diferentes sistemas de proyección en cada uno de los países así como la relación entre ellos además de este grupo de trabajo sale unas recomendaciones recomendaciones que nuestro país adapta y hace firme en el año 2007 a través del Real Decreto junto con todo esto aparece una norma ISO que es la norma de la expresión de la posición de forma estandarizada en la cual nos indica que un sistema de referencia por coordenadas necesita de un datum y un sistema de proyección como os indicaba antes cualquier expresión de la posición de un punto va a necesitar de estas dos variables una vez visto esto tenemos diferentes problemas por ejemplo tenemos una posición expresada en un sistema de coordenadas determinado y en un datum determinado que vamos a tener que pasar por ejemplo a otro datum de otro país para expresarlo en otro sistema de proyección ¿veis? o sea que realmente lo que haríamos por ejemplo sería pasar de imaginemos que aquí tenemos coordenadas proyectadas lambert xy pasamos de xy lambert sobre un elipsoide determinado a latitud longitud sobre ese elipsoide pasamos de latitud longitud sobre ese elipsoide a latitud longitud sobre otro elipsoide y volvemos a reproyectar para obtener otra vez xy bidimensional claro nos preguntamos ¿y todo esto para qué? pues esto es necesario porque se habían venido estudiando una serie de problemas que habían ocurrido pues a raíz de realizar estudios y trabajos a nivel mundial pues por ejemplo las compañías petrolíferas tenían serios problemas a la hora de tener una base de datos homogénea de todas sus plataformas entonces deciden crear un grupo de trabajo que es el EPSG que creara una base de datos rigurosa que relacionara datum oficiales sistemas de referencia datos oficiales sistemas de proyección oficiales y relación que hay entre unos y otros datos de ahí surge esta base de datos base de datos que inicialmente surge a raíz de una iniciativa privada pero que pasa a ser público y ser estándar en el mundo de las bases de datos espaciales en este apartado voy a comentar un poco cómo ha evolucionado la cartografía como indicaba al principio del video tutorial y los diferentes elementos que componen o los diferentes tipos y formatos que nos podemos encontrar hoy en día en una cartografía aquí ya veis que hemos pasado pues desde los antiguos mapas en piel papel a los mapas en servidores en internet un mapa en la actualidad está compuesto por datos vectoriales datos raster o modelos digitales del terreno al final cuando intentamos representar plasmar una realidad que nos encontramos en el terreno tenemos que plasmarla sobre un soporte bien sea papel o digital tenemos que discretizar esa realidad en un conjunto de conceptos que nos sirvan para describir esa realidad y es necesario codificar esa información de una forma lógica para que posteriormente podamos interpretarla es con esto que aquí tenemos por ejemplo el mundo real y podemos representar esta realidad de dos formas a través a través de una imagen una imagen que está compuesta por píxeles por celditas distribuidas en filas y columnas o por líneas puntos y superficies que a su vez están delimitados por pares de coordenadas en un sistema de coordenadas determinado esto estamos acostumbrados a verlo esta representación cuando tenemos por ejemplo un dibujo en un papel y lo introducimos en un escáner y lo escaneamos lo que obtenemos de ahí sería una imagen raster que ha discretizado esa realidad continua ese trazo de mi lápiz y lo ha pasado a un conjunto de píxeles que tienen diferentes niveles de gris si yo esos píxeles los quisiera vectorizar pues tendría que ir manualmente digitalizando uno a uno cada uno de los puntos que definen mi realidad en el modelo vectorial los objetos se representan por puntos líneas y superficies y la posición de cada objeto es definida en un sistema de referencia por pares de coordenadas en un modelo raster todo el espacio está dividido en celdas y la posición de esas celdas viene definida por su fila columna vamos a definir la resolución espacial como el tamaño sobre el terreno de esa celdita es decir en una ortofoto por ejemplo que es una representación raster de la realidad denominamos resolución o GSD a el tamaño de esa celda sobre el terreno a la escala de trabajo de esa de esa ortofoto entonces por ejemplo la ortofoto Penoa del año 2009 por ejemplo tendría una celda sobre el terreno de 25 centímetros aquí vemos las diferencias por ejemplo de representar estas áreas mediante una representación raster a una representación vectorial aquí podéis encontrar la diferencia mientras que aquí generalizamos en una expresión vectorial la definición es mucho más precisa la estructura raster es mucho más simple la superposición y el cálculo algebra es mucho más sencillo es más adecuada para representar variaciones espaciales y existen infinidad de programas que nos permiten hacer ajuste y tratamiento de imágenes en un vector la estructura de datos es un poco más compleja es mucho más eficiente en cuanto a construcción de topología o relación de elementos unos con otros y tiene un mejor ajuste en calidad gráfica desventajas pues aquí las tenéis y ahora vamos a hablar de determinados productos por ejemplo que es una ortofotografía una ortofotografía es una imagen una fotografía aérea sobre la que se han realizado una serie de tratamientos para llegar a obtener un producto cartográfico riguroso con escala homogénea sobre la que se pueda medir la ortofoto tiene unas cuantas ventajas respecto a la cartografía vectorial con toda la riqueza y información ya que representa la totalidad del terreno y no deja la interpretación de la realidad al cartógrafo sino que es el usuario final el que realiza esa interpretación de la realidad en función de sus conocimientos tiene unas cuantas ventajas en cuanto a que permite realizar medidas directas el proceso de toma de datos no perturba la integridad del objeto los trabajos de campo son menores porque abaratamos el proceso y es el único proceso viable para grandes levantamientos extensos o en terrenos abruptos existen diferencias entre la cartografía vectorial e la imagen podemos decir que la fotogrametría es la herramienta básica a la hora de convencionar mapas tanto vectoriales como raster desde el descubrimiento de la fotografía hasta la teletección actual ha habido una serie de desarrollos y de evolución instrumental y de métodos de cálculo que ha permitido que hoy por hoy sea la metodología más utilizada para generar cartografía como bien decía antes diferencias fundamentales entre un mapa y una fotografía que son determinantes a la hora de trabajar con uno u otro elemento un mapa es una proyección ortogonal del terreno sobre un plano horizontal o sea estamos proyectando la realidad sobre algo horizontal en superficies de poca extensión o utilizando los diferentes artilugios que hemos visto en las proyecciones cartográficas para representar esa realidad sin embargo una fotografía es una proyección cónica del terreno en la que el centro de proyección de esta es el punto de vista de la cámara ¿esto qué significa? pues que tenemos que diferenciar lo que es una fotografía de lo que es una ortofoto es decir una fotografía no tiene una escala homogénea entonces requiere de un tratamiento previo para poder convertir esa fotografía en un documento imagen o mapa imagen aquí vemos claramente esto que os estoy diciendo mientras que en un mapa proyectamos la realidad sobre el plano de proyección en una de forma ortogonal en una fotografía la proyección es cónica es de un punto de vista que representa donde está el el ojo del observador aquí podemos ver una representación típica de unas curvas de nivel sobre una superficie horizontal mientras que aquí podríamos ver la representación de unos edificios en un mapa o en una fotografía aérea vemos que existen proyecciones oblicuas y se verían las fachadas de los edificios a esa proyección que tenemos que corregir como bien digo para pasar de la fotografía aérea a la ortografía tenemos que sumar una serie de imperfecciones producidas por las lentes de las cámaras que utilizamos a la hora de hacer fotografía aérea sobre una fotografía no se puede medir existen unas deformaciones que necesitamos corregir para hacer un documento cartográfico riguroso necesitamos rectificar ese fotograma para convertirlo en en ortofoto otro producto importante que se obtiene además de la ortofoto que se obtiene en los procesos fotogramétricos serían los modelos digitales del terreno es decir la determinación de las alturas de todos y cada uno de los puntos de la superficie terrestre es una estructura numérica que representa la distribución espacial de una variable si en este caso esta variable es el terreno pues representaría la altura de cada uno de los puntos aquí tenemos varias representaciones utilizando tintas tintas de color sombreado sombreado obtenido a partir de de la ubicación de un punto de un foco de luz determinado y existe toda una teoría detrás de este tipo de representaciones podemos representar un modelo a través de sus curvas de sus perfiles organismos que producen cartografía pues tenemos casi todas las comunidades autónomas o incluso casi todas las administraciones tienen sus órganos productores de cartografía tanto la administración general del estado las comunidades como los ayuntamientos y generan todo tipo de cartografía desde cartografía papel desde cartografía orientada a turismo desde cartografía temática urbanística básica y gracias a la iniciativa INSPIRE que os debería sonar y os sonará obliga a dichas administraciones a hacer pública su información espacial os recomiendo que echéis un vistazo a este blog al blog de la IDE a la propia IDE y a un par de vídeos a este par de vídeos que os pongo aquí de YouTube en el que se explica que es una IDE que son las infraestructuras de datos y por qué las administraciones públicas están obligadas a publicar esa existen otras fuentes de información espacial que no son públicas no dependen de ninguna administración que pueden depender de organización sin ánimo de lucro como puede ser OpenStreetMap o bien pueden depender de empresas como puede ser Google Maps OpenStreetMap es una iniciativa cuyo objetivo es crear y proporcionar datos geográficos libres tales como callejeros y mapas de carretera en todo el mundo los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con todo tipo de dispositivos incluso hortofotografía y otro tipo de fuentes esta cartografía tanto las imágenes como los datos vectoriales han sido licenciados con un tipo de licencia que permite su uso posterior según las condiciones que marca dicha licencia existe infinidad de información en internet sobre OpenStreetMap por lo que inserto algunos enlaces que creo que pueden ser interesantes y como un ejemplo vale más que mil palabras pues vamos a navegar un poco si vamos a Google y ponemos OpenStreetMap o OSM pues nos llevará directamente a la página del proyecto bueno aquí veis como acabo de estar navegando pues vemos los diferentes productos que nos podemos encontrar ahí estaríamos la zona del morgal veis las diferentes capas que puedo utilizar vemos quien quien ha editado quien no ha editado ese mapa así como los diferentes nodos que componen dicha cartografía para para participar en el proyecto tienes que registrarte y darte de alta de tal manera que que se puede realizar un seguimiento de todos y cada uno de los cambios que se realizan así como de quien ha realizado ese ese cambio y si es correcto o no es correcto y revisarlo existe gran cantidad de información y tutoriales que insisto que os recomiendo que os miréis el proyecto es interesante dado que podemos utilizar información espacial que sí que existen en otros en otros servidores como puede ser Google Maps pero sin embargo el tipo de licencia es diferente de tal manera que si lo utilizamos en determinados proyectos pues nos puede llegar a interesar mucho más utilizar OpenStateMap dado que no tendríamos que pagar por su para finalizar me gustaría mostraros que existen dos proyectos que yo creo que también son importantes uno es Geonames que es Hogan Ames que es un localizador de nombres geográficos en el que se puede participar también y pretende ser pues una biblioteca de topónimos a nivel mundial entonces bueno ya aquí el proyecto pone a disposición de los usuarios la plataforma en la cual habría que ir subiendo pues cada uno de los topónimos esto en cartografía el tema de los topónimos es un tema muy difícil dado que entrarán en juego muchos agentes ¿vale? y ya no solamente aparece el problema de la geolocalización de esos topónimos y si el topónimo es un topónimo lineal superficial o puntual sino que entrará en juego la propia pues pues el origen de ese topónimo y cómo se transcribe su evolución o sea es un tema complejo en Asturias en estos momentos se está se está trabajando en ello y se está intentando generar una base de datos que permita posicionar todos los topónimos asturianos y otro proyecto interesante o que yo utilizo bastante es Wikiloc si alguno de vosotros salís a hacer rutas de montaña o andar en bicicleta pues Wikiloc es un proyecto open source que permite subir a una base a todos centralizada todas nuestras rutas de tal manera que cuando queramos hacer una ruta en una zona determinada podemos consultar aquí y nos mostrará pues todas esas rutas que haya podido hacer cualquier otra persona antes que nosotros e incluso podremos consultar sus notas fotografías y demás yo creo que es una herramienta muy 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 interesante para que le echéis un vistazo bueno y esto sería todo vale si te has quedado así pues resumiendo si a un lugar tienes que ir acude siempre a mí soy el mapa el mapa el mapa si a un lugar quieres llegar me debes consultar soy el mapa el mapa el mapa el mapa el mapa bueno bromas aparte vamos a la práctica que es al final lo que nos gusta todo o sea tocar tocar las herramientas nos vemos vamos a la práctica y vamos a la práctica y vamos a la práctica Gracias.